Música Es una casa de plan federalismo, donde se mejoró muchísimo y que en el año 94, por gestiones y con mucha suerte, pudimos obtener una subvención especial del gobierno provincial que compartimos ese subsidio de 30.000 pesos con la Biblioteca Popular Elier Aragón. Pudimos construir toda esta parte que ven, son más o menos 100 metros cuadrados, planta baja y alta, con baños, y que posteriormente, en el año 99, empezamos a trabajar en un proyecto social donde se presentaron cinco organizaciones de la provincia, al Proame, BID, con el Banco Interamericano. Ese proyecto social consistía en armar, formar un centro de día, que también lo bautizamos con el nombre de Don Segundo, donde pudimos atender a 50 niños en turno mañana, 50 en turno tarde, y 50 adolescentes que estaban con lo que serían capacitaciones de salida laboral. Nos generó muchísima gente, porque pasaron en esos años, hasta el 2007, alrededor de 5.200 chicos, haciendo distintas actividades. Todos los días ellos venían, no con la formalidad de una escuela primaria o secundaria, con una educación más informal, con clases de apoyos, talleres culturales y recreativos. Y pudimos hacerlo hasta el año 2007, porque fueron hasta ahí que tuvimos los fondos de denunciación. Y bueno, a partir de allí, no tuvimos esa cantidad de actividad como en aquella época, pero hemos permanecido en el tiempo y tratando de que la biblioteca se mantenga y pueda ofrecer el servicio de información que corresponde a la comunidad. Tenemos el merendero, está funcionando de lunes a sábado, con dos o tres talleres, el de percusión, que lo envía la provincia, el taller de artes plásticas, que también lo envía la provincia. Ese taller se da los días sábados de 3 a 6 de la tarde. Y los otros, el de percusión, dos veces a la semana, martes y jueves. Pero los chicos vienen a la merienda todos los días, a partir de lunes a sábado. La idea es acercarle el libro, aprovechar este tema del libro. Estamos esperando también solucionar un tema de clases de apoyo para ofrecerle eso a los chicos de la comunidad. Independientemente que el papá se asocia, puede retirar los libros la mamá, puede participar de los distintos talleres los niños y también retirar libros. La biblioteca fue formada por un grupo de jóvenes, que hoy son adultos. Pero también tuvimos dentro del espacio de la biblioteca en ese proyecto social muchos adolescentes que se fueron, algunos estudiaron, otros están trabajando. Pero tiene que volver una nueva, es eso, de trabajar tal vez con los secundarios para que nuevamente vuelvan a la biblioteca, aunque sea como el espacio de contención, que muchos venían a eso también, a ser escuchados, a ser atendidos, a sentarse tal vez a leer un libro acá y nada más, o a tomar un mate. Fundar bibliotecas equivale a construir graneros públicos, amasar reservas para un invierno del espíritu que, a juzgar por ciertas señales y a pesar mío, veo venir. Este invierno previsto ya está en puerta. Es un regalo que hacemos desde la Biblioteca Popular Segundo Vázquez a toda la comunidad de Neuquén, para que pensemos y que la comunidad responda a estos espacios públicos, a estos espacios populares, asociándose, simplemente y participando como el espacio propio de cada una de las comunidades. La palabra es la ventana Donde mira la canción Una arroya, una montaña, un sendero y una flor